Estuve junto a Trials, y por alguna extraña razón, cuando terminamos este round, pues decidí hacer tibak. Creo que fue algo fun, no es algo tóxico, yo no soy una persona tóxica. Pero fue algo fun, simplemente por diversión, por joder, por chaval. Y bueno, sí, pasó algo que lamentablemente no vuelvo a hacer esto por lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues sí, el primer round, todo bien! Y empecé a hacerte tibak, no sé, algo fun, algo por lo joder, en verdad, no soy una persona tóxica, nada por el estilo. Fue algo por el joder, y bueno, todo iba bien hasta que, bueno. Si nos ganan, papi. Si nos ganan, no lloro. Papi, le pegue. Tiene agua y el titán. La media del mili y el uppercut a uno de los... La descripción está buena, lo, uppercut, no es por nada. Me votó. ¿Qué? No, votó a Ghost. No, no. Yo lo escuchito cuando dijo, me votó. Buena, buena, buena. Ay, cabrón, yo espero que no haya hecho hundidos, porque es que esto está cabrón, mano. ¿Has ido a sentir igual con mí? ¿Por qué? Está bruta, hermano, no sé. ¡Mira, mira, mira a Ghost en otro equipo! Hasta este punto, solamente haya votado a Ghost, y bueno, en el camino, pues, empezaron a votar al otro, y eso. Bueno, no sale ahora mismo aquí. No ha salido el Ghost to the Party. ¡Ay, está bien weak, loco! ¡Mira, cabrón, me votó! ¿Me oye? ¡Mira! Ghost, ¿me escuchas? ¿Qué? Sí. Eh, papi, ¿votaron a este loco también? Sí. Pues diga los, cabrón. ¡Ay, Dios mío, cabrón! ¿Qué es esto? ¡Ay, señor, cabrón! ¿Qué carajo es esto, Bungie, loco? Te votó, ¿verdad? A mí también. ¡Ay, esos son ellos! No, no, no me han votado. Esos fueron ellos, lo más probable. ¡Ay, cabrón! Esto es putamente en serio. Me están haciendo tíos. Ya lo, cabrón. So, uno hace tíos aquí y ya. Así y ya. Eso es, eso es tíos, cabrón. No me vuelvo a meter con eso, cabrón. No vuelvo a ser letivo de la gente porque... ¡Ay, cabrón! ¡Qué carajo! Vamos a meter el carajo, mano. Me votó a mí también. Vamos a meter el carajo, cabrón. Me pode meter. Vamos a meter el carajo, cabrón. ¡Ay, cabrón! Putado a mí también. No vuelvo a conocer ti, cabrón. ¡Ay, cabrón! Pues si, me votaron a mi Y bueno, la reflexión de hoy La moraleja, no hagan tibak A menos que ya se haya acabado el match Y a menos que estén jugando puerco Porque estas pueden ser las consecuencias Yo incluso ahora estoy teniendo cuidado Con mis actos Porque me da miedo que hagan tibak En un primer o segundo round Y vengan y me voten de esta manera Así que tengan mucho cuidado Si se encuentran ese equipo en 3 No les hagan tibak Incluso dejenlos ganar Pero nada gente Por aquí del videito Próximamente de nuevo video Estaba un poco offline pero bueno Próximamente de nuevo video Like y suscriban hasta mi red Ya Los dejo con el mejor A otro mundo Nos vemos gente Lo que nos vemos en gli